Estás en la intimidad de tu hogar, frente a tu computadora, y de pronto una chica te agrega a Facebook. La aceptas, comienzas a chatear con ella, es una mujer guapa. Te habla como si fueran amigos. Se va ganando tu confianza al paso de los días. Y en cierto momento, la plática se pone candente y te invita a tener una sesión de cibersexo por Skype. Tú aceptas, te desnudas y te dejas llevar por el juego. Allí comienza tu infierno. Días después, un desconocido te envía un mensaje para decirte que debes depositarle hasta 4 mil dólares o de lo contrario enviará a tus contactos el video donde apareces. Se trata de una nueva forma de extorsión que está proliferando por Skype. El año pasado, un joven de 17 años se suicidó en Escocia tras ser víctima de una red que operaba desde Filipinas. La Interpol encontró el centro de operaciones de esos criminales y lo desmanteló. Sin embargo, advierte que este delito sigue creciendo en el mundo. Tenga cuidado, en Internet es mejor no confiar en nadie.